gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y la descripción de este tu vídeo 6 de enero cómo funciona pensaba que tenía todas las respuestas pero me alegro de que no sea así texto básico página 272 cuáles son las dos palabras favoritas de la mayoría de los adictos ya sé desgraciadamente muchos llegamos a na pensando que tenemos todas las respuestas sabemos mucho sobre lo que falla en nosotros pero saberlo en sí nunca nos ha ayudado a mantenernos limpios durante un tiempo los miembros que han logrado una recuperación prolongada son los primeros en admitir que cuanto más tiempo pasan aquí más tienen que aprender pero hay algo que sí saben que han sido capaces de mantenerse limpios siguiendo este sencillo programa de 12 pasos ya no preguntan por qué sino cómo el valor de las especulaciones interminables palidece al compararse con la experiencia de los adictos que han hallado la forma de mantenerse y vivir limpios eso no significa que nos preguntemos por qué cuando corresponde no llegamos a na y paramos de pensar pero al principio a menudo sería muy buena una idea volver a formular nuestras preguntas en vez de preguntar por qué preguntamos cómo cómo trabaja cómo trabajo este paso con qué frecuencia debo asistir a los grupos cómo me mantengo limpio sólo por hoy sólo por hoy no tengo todas las respuestas pero sé dónde encontrar las que importan hoy le preguntaré a otro adicto cómo funciona espero que te haya gustado lo que dice la reflexión del día y nos vamos al texto básico página 272 dice poco a poco mientras dejaba atrás el duelo gracias a mantenerme limpia día a día abandoné a la adicta que había en mí me sentía vacía por dentro fue entonces cuando le encontré el truco al segundo paso llegamos a creer que un poder más grande que nosotros podía devolvernos el sano juicio me encanta este paso me permitió ver que es necesitaba llenarme de otra cosa las reuniones de na mi madrina el grupo y trabajar los pasos todo me ayudaría a devolverme el sano juicio cada uno de mis de esos primeros dos años fue duro pero se trataba de un programa de primeras veces la primera vez que logré alimentarme y alimentar a mí bueno limpia la primera vez que me encontraba con los maestros y llevaba a los niños a la escuela limpia la primera vez que pagaban las facturas a tiempo y limpia la primera vez que había un cuento una cuenta de banco limpia que compartía limpia en las reuniones que tomaba un café con otros adictos en recuperación limpia la primera vez que hacía el amor limpia eso sí que es algo poco a poco empecé a cambiar recuerdo el primer día que me desperté sin el deseo de consumir drogas tardé dos años pero en aquel momento el deseo desapareció eso sí que fue un hit importante durante un momento había recobrado el sano juicio empecé a sentirme bien por lo que era y por el lugar al que pertenecía en este mundo empecé a entender el mensaje de esperanza para esta dicta después ese milagro decidí dejar la ayuda del gobierno volví a estudiar y obtuve un título en trabajo social había dejado la escuela a los 15 años no tenía educación formal y pensaba que era tonta pero fue posible gracias a haber encontrado las reuniones de enea mi familia también estaba bastante impresionada ya que soy la única de mi familia que fue a la universidad ya hace un tiempo que soy un miembro productivo de la sociedad y durante los últimos 15 años de recuperación he tenido un ejemplo un empleo hecho y derecho a veces alucinó y cuando estoy en una de esas reuniones profesionales pienso soy yo de verdad esto es lo que nos dice el texto básico de la página 200 72 espero que te haya gustado la reflexión del día y lo que dice el texto básico esta pequeña experiencia y nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo